Imagínese si quiere, una época dorada de Hollywood en la que los grandes héroes dominaban la gran pantalla. A pasos agigantados, Charlton Heston, un faro de encanto rudo y talento innegable, reclamando su espacio en la historia del cine. Pero, ¿quién era Heston más allá de los cegadores flashes de las cámaras y los estrenos en la alfombra roja? ¿Era realmente la encarnación de los personajes de la pantalla que llegamos a admirar? La hija de Charlton podría hacer algunas revelaciones que confirman lo que muchos sospechábamos. A medida que nos adentramos en la vida y el legado de esta leyenda de Hollywood, vamos a descubrir al hombre que se esconde detrás de sus icónicos papeles. ¿Estás listo para que ruede el carrete? El hombre detrás de la leyenda desvelando la verdadera naturaleza de Charlton Heston. Charlton Heston. El propio nombre evoca imágenes de un apuesto protagonista de Hollywood blandiendo una espada en Ben-Hur, o mostrando personajes más grandes que la vida en películas como Los Diez Mandamientos. Para muchos, la imponente presencia de Heston era inseparable de sus personajes en pantalla. Sin embargo, bajo esta fachada pública, se escondía una personalidad más matizada. Surge una figura compleja que puede sorprenderle. El filo de Heston. Uno de los protagonistas más cotizados durante la Edad de Oro de Hollywood, a menudo eclipsó al verdadero hombre que había detrás. Muchos le veían como la encarnación de esos personajes. Fuerte, decidida, y a veces incluso un poco imponente. Pero no somos todos culpables de colocar a los famosos en pedestales, olvidando a menudo su lado humano. Pensemos en ello. Por ejemplo, la perspectiva de Fraser Heston. Crecer como hijo de un ilustre actor. Debe haberse sentido como vivir a la sombra de un gigante. Seguramente Fraser vio Ben-Hur y pensó que su padre sabía conducir un carro en la vida real. ¿Y por qué no lo haría? Tal era el aura magnética de Heston en la pantalla. Sin embargo, el mismo Fraser también vio un lado de Heston que no llegó a la gran pantalla. El lado de un padre cariñoso, un marido devoto y un hombre profundamente comprometido con sus principios. Las anécdotas de Fraser pintan un cuadro de un Heston menos conocido para el ojo público. Para Fraser, y de hecho para el otro hijo de Heston, Holly, la historia de un padre y un hijo es una historia que no es solo una historia sino una historia. Su padre era algo más que una estrella de cine. En casa era un pilar sólido, cálido y accesible. La estrella del planeta de los simios tenía un lado más suave, un lado en el que apreciaba los momentos de risa y compartía bromas, historias y lecciones con su familia. En un mundo en el que muchas estrellas lidiaban con el equilibrio entre el trabajo y el hogar, Heston parecía sortear este reto con extraordinaria delicadeza. Y hablando de amor, la historia estaría incompleta sin mencionar a Lydia. La historia de amor de Heston, su media naranja durante nada menos que 64 años, comenzó en los mejores tiempos de la universidad, cuando el romance floreció en medio de la pasión y los sueños de la juventud. Su vínculo resistió la prueba del tiempo, incluso cuando la vida les planteó desafíos. A través del tumulto de la Segunda Guerra Mundial, donde Heston servía de artillero aéreo a las pruebas del voluble mundo de Hollywood, Lydia era el ancla en la vida de Heston. El propio actor admitió una vez que sin Lydia, ni siquiera sería él mismo. ¿No ese es el tipo de amor que todos anhelamos en secreto? Héroe en casa, Heston como el hombre de familia. Cuando uno se adentra en los anales de Hollywood, no es raro toparse con historias de estrellas cuyas vidas personales estuvieron plagadas de tumultos y caos, pero por cada historia de desamor y escándalo. Hay un Charlton Heston, un hombre cuya vida fuera de la pantalla, por muchas cuentas, fue tan encomiable como sus aventuras cinematográficas, mientras el mundo conocía y celebraba al Heston actor. Los que le conocían de verdad, sus hijos y su esposa tenían otra historia que contar, una llena de ternura, devoción y arraigados valores familiares. ¿Recuerda aquellas icónicas escenas de Ben Hur o Los Diez Mandamientos? Mientras Heston deslumbraba al público con su destreza y seriedad en la gran pantalla, en su país tenía un papel muy diferente, la de un padre devoto y un marido cariñoso. El mundo puede haber venerado a la celebridad, pero para Fraser y Holly, era simplemente papá. Imagínate los domingos por la mañana en casa de los Heston, con el olor a café recién hecho en el aire, risas resonando por los pasillos y quizás Heston contando anécdotas de sus últimos rodajes o compartiendo fragmentos de sabiduría. Para sus hijos, no era sólo la superestrella que el mundo adoraba, sino un pilar de apoyo, un guía, un amigo, la figura más grande que la vida en la pantalla, que montaba carros y dividía mares, era también el hombre que ayudaba pacientemente con los deberes, contaba cuentos antes de dormir, o simplemente escucharles cuando necesitaban un confidente. Más allá del vínculo con sus hijos, el romance entre Heston y su esposa Lidia fue material de leyenda. No se trataba sólo de encanto juvenil o pasiones fugaces. Su relación era la personificación de un compromiso inquebrantable, de novios en la universidad a afrontar juntos los retos de la vida. Su viaje fue testimonio de un amor que creció y evolucionó con el tiempo. La imagen de Heston en medio de los estragos de la Segunda Guerra Mundial, aferrándose al pensamiento de Lidia de vuelta a casa, es conmovedor y poderoso. Para él, ella no era sólo un ancla, sino el viento bajo sus alas. ¿Pero qué hacía que su vínculo fuera tan especial? Tal vez el profundo respeto que se profesaban, o tal vez, fueran los sueños y aspiraciones compartidos. Fuera cual fuera el secreto, su relación estaba impregnada de un sentimiento de admiración y confianza mutuas. La declaración de Heston de que no sería él mismo sin Lidia no era mera retórica, sino un sincero reconocimiento de sus destinos entrelazados. Pasión por la justicia La participación de Heston en el Movimiento por los Derechos Civiles. Una cosa es tener influencia, y otra muy distinta a utilizar esa influencia para una causa superior a uno mismo. El compromiso de Charlton Heston con la justicia social, en particular su apoyo al Movimiento por los Derechos Civiles, mostró la profundidad de su carácter. Mientras los fans aclamaban sus papeles en el cine, Heston, fuera de la pantalla, desempeñó un papel crucial en un periodo transformador de la historia de Estados Unidos. Al despuntar la década de 1960, Estados Unidos se encontraba en la cúspide del cambio. Las tensiones raciales estaban en un punto de inflexión, con los afroamericanos luchando por sus derechos fundamentales. En medio de este clima de agitación y convulsión, muchas personas influyentes optaron por guardar silencio, a menudo por miedo a poner en peligro sus carreras o su imagen pública. Now Heston, imagínate esto. Washington, D.C. Agosto de 1963, los estadounidenses se reunieron en el National Mall, unidos por un sueño común de igualdad. En primera línea, junto a líderes como el Dr. Martin Luther King, Jr., destacó Charlton Heston. Sí, el mismo que dirigió a los israelitas como Moisés y corrió en carros en Ben-Hur. Marchaba por los derechos civiles. La escena era simbólica, ¿no? Se trataba de una gran figura de Hollywood que utilizaba su plataforma para amplificar los clamores de justicia. Para el observador casual, la implicación de Heston puede parecer sorprendente. Pero quienes le conocían comprendían que se trataba de un hombre que llevaba sus principios en la manga. Para Heston, el racismo no era un asunto lejano. Era una grave injusticia que exigía rectificación. Creía en el sueño americano, un sueño en el que todo el mundo, independientemente de su color, tuvieran las mismas oportunidades en la vida. Para Heston no se trataba de política, se trataba de derechos humanos básicos. Cabe preguntarse qué impulsó esta ferviente pasión por la justicia. ¿Fue una experiencia personal, un encuentro transformador o simplemente un sentido arraigado del bien y del mal? Aunque quizá nunca sepamos el catalizador exacto, lo que es evidente es el compromiso inquebrantable de Heston con la causa. No lo hizo. Solo marchó. Habló en voz alta. Utilizó su fama para llamar la atención sobre los problemas raciales y abogó constantemente por el cambio. Era un hombre que, cuando se trataba de cuestiones de principios, nunca se quedaba al margen. Es fascinante, sin embargo, juxtaponer esta imagen de Heston, el defensor de los derechos civiles, con Heston, el icono de Hollywood. El mundo lo veía como una figura indomable, una encarnación de la fuerza y la resistencia en la pantalla. Sin embargo, su verdadera fuerza residía en su vulnerabilidad, en su voluntad de IR contracorriente, de expresar opiniones impopulares y defender causas que muchos de sus contemporáneos rechazaban. No es irónico que las mismas cualidades que le hicieron un héroe en la pantalla, coraje, determinación y resistencia, fueron las mismas que exhibió en su lucha por la justicia. Política y principios. Profundizar en las creencias y convicciones de Heston. En una época en la que la mayoría de los famosos llevaban a la ligera sus afiliaciones políticas, Charlton Heston, que entraba en la arena cuando le convenía y salía de ella con la misma rapidez, se dedicó a la política con convicciones muy arraigadas. Fue un viaje en el que defendió causas en las que creía apasionadamente, independientemente de si estaban de moda o no. Para muchos, la imagen de Heston como firme defensor del movimiento por los derechos civiles contrastaba con sus posteriores afiliaciones políticas. Parecía casi paradójico. ¿Cómo es posible que el mismo hombre que marchó junto al Dr. King sea también presidente de la Asociación Nacional del Rifle, NRA, y apoyar campañas políticas conservadoras? La respuesta está en comprender que Heston no era de los que se encasillan. Era una amalgama de innumerables creencias y convicciones, cada una de ellas sostenida con fervor. Su trayectoria política no consistía en seguir la línea de un partido. Se trataba de defender causas que creía justas, incluso si eso significaba IR, en contra del sentir popular. Cuando se trataba del movimiento por los derechos civiles, Heston lo veía como una cuestión fundamental de derechos humanos. Creía con cada fibra de su ser en el sueño americano. Un sueño en el que todos los ciudadanos, independientemente de su raza, tuvieran las mismas oportunidades de éxito. Pero con el paso de los años, Heston se centró en otras causas que resonaban con sus creencias en evolución. Su asociación con la NRA, que comenzó a finales de los años 90, a menudo levanta cejas. Muchos se preguntaron cómo era posible que el incondicional defensor de los derechos civiles también defendiera los derechos de las armas. Para Heston, la cuestión era simple. El derecho a portar armas es un derecho constitucional, y cualquier infracción del mismo es una amenaza a la libertad. Como presidente de la NRA, se convirtió en uno de los defensores más acérrimos de los derechos de las armas, chocando a menudo con los partidarios del control de armas. Su apoyo a la campaña presidencial de Ronald Reagan mostró otra faceta de sus convicciones políticas. Mientras Estados Unidos navegaba por las complejidades de la Guerra Fría, Heston creía en una postura firme y asertiva contra el comunismo. En Reagan, vio a un líder que se hacía eco de sus creencias. Un líder que no se limitaría a defender los valores estadounidenses, sino que los defendería en la escena mundial. Pero quizá una de las revelaciones más reveladoras sobre el carácter de Heston fue la creación de un comité de acción política conservador. En una industria dominada por las voces liberales, fue un movimiento audaz. Mostraba a un hombre sin miedo a expresar sus opiniones, aunque fueran a contracorriente. Es fascinante, ¿verdad?, cómo un solo individuo puede encarnar tal espectro de creencias. Pero ese era el enigma que era Charlton Heston. Su vida fue un testimonio de la complejidad de las personas, a menudo con creencias aparentemente contradictorias. ¿Y no es esa la esencia misma de la democracia? La libertad de defender las causas en las que uno cree, incluso si no encajan perfectamente en un sistema único. Heston y Hollywood, un vistazo a las relaciones y enemistades profesionales. Hollywood, con su brillo y glamour, no es ajeno a las historias de camaradería y conflictos. El mundo del cine, aunque mágico en la pantalla, a menudo provoca tormentas. Y en medio de este mundo tempestuoso estaba Charlton Heston, un titán por derecho propio, navegando por la intrincada dinámica de Tinseltown. Sus relaciones, tanto dulces como agrias, son historias en las que merece la pena profundizar. Ahora imagínate que te eligieran como compañera de reparto de Sofía Loren, la sirena italiana que arrasó en Hollywood. Parece un sueño, ¿verdad? Pero para Heston, se convirtió en una especie de pesadilla profesional durante el rodaje de El Cid. Los dos, a pesar de su brillantez cinematográfica combinada, eran como el agua y el aceite en el plató. Los informes sugieren que Heston encontraba exasperantes las exigencias de Loren, desde los cambios de guión hasta las necesidades de traducción. Y pensar que durante su icónica escena de amor, Heston prefirió mirar al horizonte en lugar de a Lauren. Es casi cómico, ¿no? Es fascinante considerar los matices de estas relaciones profesionales. Se trataba de dos titanes de la industria cinematográfica, cada uno con sus convicciones y perspectivas. Mientras el mundo se desmayaba por Lauren y sus elogios, Heston parecía inmune a sus encantos. No se trataba solo de un choque de egos, sino de una colisión de visiones artísticas. ¿El resultado? Una tensión palpable que incluso los críticos de cine no pudieron evitar percibir. Puede que el telón de fondo de El Cid fueran las grandiosas batallas y los extensos paisajes, pero el verdadero drama parece desarrollarse entre bastidores. Pero no era solo Lauren. Profundizando un poco más, encontramos otra intrigante dinámica en el set, esta vez con Jules Briner durante el rodaje de Los Diez Mandamientos. Imagina el escenario. Dos machos alfa, ambos con una inmensa presencia en pantalla, retratando a tus figuras chitánicas, Moisés y el faraón Ramsés. El potencial de conflicto era enorme y saltaron chispas. Con la imponente altura de Heston y la feroz determinación de Briner de no dejarse eclipsar, el plató se convirtió en un campo de batalla de voluntades. Las historias sobre el intenso régimen de levantamiento de pesas de Briner para igualar el imponente físico de Heston añaden un toque de humor a esta rivalidad profesional. Sin embargo, en medio de la competencia surgió un respeto a regañadientes. Heston, todo un caballero, reconoció más tarde la actuación estelar de Briner. Es alentador, ¿verdad? ¿Cómo el arte puede salvar incluso los abismos más considerables? Al descorrer el telón de las relaciones de Heston con Hollywood, surge un patrón. Se trata de un hombre de principios, que no teme expresar sus opiniones, incluso si ello supone irritar a algunos. Su compromiso con su oficio era inquebrantable, aunque le llevara algunas escaramuzas en el plató. Pero al fin y al cabo, fue precisamente este compromiso lo que le convirtió en la leyenda que era. Sin embargo, etiquetar a Heston simplemente como un coprotagonista difícil sería una simplificación excesiva. Por cada historia de tensión en el plató, hay historias de camaradería y tutoría, y amistades duraderas. Hollywood, después de todo, no era solo un lugar de trabajo para Heston. Era su hogar, un lugar donde forjó lazos que duraron toda la vida. Más allá de la gran pantalla. Encuentros personales y posturas de Heston. Hollywood, en todo su esplendor, sirve a menudo de lupa, amplificando las vidas de sus estrellas y proyectando sombras más grandes que la vida de sus personajes en pantalla. Sin embargo, la verdadera esencia de una persona reside a menudo en los momentos que pasa lejos de los focos, en los encuentros personales y en las posturas que adopta cuando las cámaras no están rodando. Para Charlton Heston, una vida repleta de logros cinematográficos, estos momentos fuera de la pantalla ofrecen una visión genuina de su carácter. El compromiso de Heston con las causas que le eran queridas era innegable. Pero su dedicación fue más allá de meras apariciones públicas o discursos. Por ejemplo, su servicio durante la guerra de Vietnam. Puede que no estuviera en primera línea luchando, pero emprendió otro tipo de misión. Tras visitar a las tropas en el frente, se encargó de conectar con sus seres queridos en casa, asegurándoles su seguridad. ¿No es reconfortante imaginar el consuelo que sus llamadas habrían traído a los corazones ansiosos que esperaban a kilómetros de distancia? Este simple acto de tender la mano dice mucho del carácter de Heston. No era sólo un actor que interpretaba a héroes. Era un héroe por derecho propio. Un hombre que, habiendo servido en la Segunda Guerra Mundial, comprendía el peso de la guerra y la importancia de las conexiones humanas. Como Fraser señaló acertadamente, el servicio de Heston durante el 1-2 podría haber sido su tarjeta de salida de la función pública gratis. Sin embargo, optó por la participación, compromiso y empatía. Pero los encuentros personales de Heston no se limitaron a los tiempos de guerra. Profundiza un poco más, y surgen historias de sus interacciones con personas de toda condición. Desde admiradores que se le acercaban con ojos de estrella, hasta colegas que entablaban con él debates intelectuales, el trato de Heston estaba marcado por un interés y un respeto genuinos. Al parecer tenía el don de hacer que sus interlocutores se sintieran vistos y escuchados. Podría haber sido un titán de Hollywood. Pero en mil o de esas sólo era Charlton, comprometido, presente y profundamente humano. Como cualquier figura pública, la vida de Heston no estuvo exenta de polémicas. Sus posturas personales, sobre todo en sus últimos años, se convirtieron a menudo en motivo de debates públicos. Su asociación con la NRA, sus inclinaciones conservadoras y su apoyo incondicional a determinadas figuras y causas políticas, irritaron a más de uno. Para todos los que estén al alcance de mi voz. Para escuchar y prestar atención. Y especialmente para ti, Sr. Gore. De mis manos frías y muertas. Pero esté de acuerdo con él o no, no se podía negar la coherencia de sus convicciones. No le gustaban los gestos performativos. Cuando Heston tomó una postura, estaba arraigada en creencias profundamente arraigadas. Un testamento de valentía, enfrentándose a guerras y batallas personales. El lienzo de la vida de Charlton Heston, pintado con escenas de gloria cinematográfica y encuentros personales, está marcado por momentos de profundo coraje. No sólo en los personajes que retrataba, sino profundamente arraigado en los nervios de su propia historia. Desde los estragos de las guerras hasta las batallas íntimamente personales, la vida de Heston es un testamento de resistencia, valentía y un espíritu indomable. Retroceda hasta los años de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto mundial que remodeló los contornos del siglo XX. En medio de las turbulencias de este periodo, un joven Charlton Heston se alistó, eligiendo servir a su nación como artillero aéreo. La guerra con sus horrores y heroísmos dejó una huella indeleble en una generación. Para Heston, fue una especie de crisol en el que se forjó un espíritu que resistiría las numerosas batallas de la vida. Los cielos de paisajes devastados por la guerra fueron testigos de su valentía, pero la verdadera heroicidad, tal vez, yacía en el corazón que palpitaba bajo el uniforme, un corazón que anhelaba la paz y ansiaba el abrazo de su amada Lidia. Es conmovedor pensar en Heston durante esos años. Mientras el mundo se sumía en el caos, sus pensamientos se desviaban a menudo hacia un ancla singular. Su historia de amor, que duró décadas, fue el cimiento sobre el que se construyó la vida de Heston. A lo largo de los tumultuosos años de la guerra y las vicisitudes de la fama de Hollywood, fue Lidia quien permaneció constante, su estrella polar. Este tipo de historias de amor, sobre todo en el deslumbrante mundo del espectáculo, son raras, pero de nuevo, a Heston nunca le gustó lo ordinario. Sin embargo, mientras que las guerras ponen a prueba el metal físico y mental, las batallas personales ponen a prueba el alma. Décadas después, Heston se enfrentó a otro tipo de batalla. El diagnóstico de Alzheimer. Esta insidiosa dolencia, que va minando los recuerdos y la conciencia de uno mismo, supuso un reto como ningún otro al que se hubiera enfrentado Heston. Pero al más puro estilo Heston, fue una batalla. Se enfrentó a este adversario con gracia, dignidad y un espíritu inquebrantable. ¿Se imaginan la ironía? Un hombre célebre por su memoria, por su capacidad para dar vida a los guiones, luchando contra una enfermedad que amenazaba con borrar esos mismos recuerdos. Pero Heston, siempre luchador, optó por no retirarse a las sombras. En lugar de eso, se enfrentó a su enfermedad sin rodeos, haciéndolo público, poniendo así de relieve el Alzheimer y su impacto. En medio de esta batalla personal, Holly, su hija, pintó una imagen conmovedora de su padre. Habló de un hombre que, a pesar de las sombras sigilosas del Alzheimer, sentía una profunda plenitud. No hay cubos vacíos en su lista de deseos, dijo. Es un testimonio conmovedor de una vida vivida plenamente, sin remordimientos. Enfrentamientos y colaboraciones, desentrañando la polémica del CID. Hollywood es una tierra de contrastes, un lugar donde las colaboraciones más divinas pueden surgir a veces de los choques más tumultuosos. Y en este vasto tapiz de interacciones, las disputas y tensiones en el rodaje del CID entre Charlton Heston y Sophia Loren son especialmente memorables. Pongámonos en situación. Principios de los años 60. La edad de oro de Hollywood está en pleno apogeo, y dos de sus estrellas más brillantes se disponen a compartir pantalla. Heston, recién ganado el Oscar por Ben-Hur y Loren. Una sensación italiana que causa sensación en Tinseltown. En vídeo, parecía una pareja hecha en el paraíso cinematográfico. Sin embargo, mientras los rodillos empezaban a rodar, también los desacuerdos. Resulta intrigante pensar en lo que había en el fondo de su discordia. ¿Fue la inmensa presión de estar a la altura de su estatus de estrellas, diferencias creativas, o tal vez un choque de dos personalidades de fuerte carácter? Aunque solo se puede especular, las manifestaciones de su tensión eran evidentes. Loren, con su lista de exigencias que iban desde la reescritura del guión hasta traducciones, parecía estar en desacuerdo con la visión que Heston tenía de la película. Tal era la tensión palpable que Heston, durante su icónica escena de amor, prefirió el horizonte lejano a la mirada de Loren. Imagínatelo por un momento. Aquí estaban dos de las figuras más célebres del cine en una película que exigía una química intensa. Aparentemente enfrentados, pero es esta misma tensión, esta corriente eléctrica subyacente, que añadía una capa de complejidad a sus interacciones en pantalla. A veces, el arte no solo nace de la armonía, sino que se crea en medio del caos. El malestar de Heston con Loren no se limitaba a la dinámica del rodaje. Los informes sugieren que la creciente influencia de Loren en Hollywood y sus exigencias le resultaban un tanto prepotentes. Y mientras el mundo podría haber quedado encantado por la belleza y el talento de Loren, Heston parecía impermeable. Es casi cómico pensar que él, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, no parecía impresionado por el encanto de Loren. Pero reducir la experiencia de El Cid a meras desavenencias en el rodaje sería hacerle un flaco favor, porque bajo los enfrentamientos subyace un compromiso con el oficio. Tanto Heston como Loren, a pesar de sus diferencias, se dedicaron a dar vida a sus personajes. Y es esta dedicación compartida la que brilla, haciendo de El Cid la obra maestra que es. La película, con su grandiosa narrativa y sus amplias tomas, es un testimonio de lo que se puede conseguir cuando los profesionales dejan a un lado sus diferencias personales, en aras de una visión artística más amplia. Imagínatelo, las arenas doradas del Antiguo Egipto, el Palacio de un Faraón, la grandeza de las epopeyas bíblicas, y en medio de todo ello, una rivalidad a fuego lento entre dos titanes de la gran pantalla. El set de rodaje de los Diez Mandamientos no se limitó a recrear una de las historias más emblemáticas de la Biblia, sino que se convirtió en el telón de fondo de una de las dinámicas más fascinantes de Hollywood entre Charlton Heston y Jules Brunner. El reparto en sí era legendario. Con su imponente presencia, fue elegido para dar vida a Moisés, mientras que Brunner, el actor intenso y magnético, iba a vestir el manto del faraón Ramsés. Ambos papeles, poderosos y exigentes por derecho propio, requerían actores de un calibre excepcional. Y aunque Heston y Brunner encajaban a la perfección, la elección preparó el terreno para una intensa rivalidad profesional. Como ocurre con cualquier gran producción de Hollywood, Los Diez Mandamientos tuvo su ración de anécdotas entre bastidores. Desde el director Cecil B., desde la gran visión de The Mill hasta los retos de recrear el Antiguo Egipto, el viaje estuvo repleto de altibajos. Pero la dinámica Heston-Brunner añadió un sabor único. Un condimento que dio a la película una ventaja. Hoy en día, Los Diez Mandamientos sigue siendo una obra maestra del cine, no solo por su historia y su grandeza, sino también por las interpretaciones que le dieron vida. Y aunque las arenas del tiempo han oscurecido muchos detalles, las historias de la rivalidad entre Heston y Brunner siguen tan frescas como siempre. Susurrado con asombro y diversión en los pasillos sagrados de Hollywood. Concluyendo esta exploración de la saga de Los Diez Mandamientos, uno no puede dejar de maravillarse ante los entresijos de la realización cinematográfica. Más allá de las cámaras y los decorados, está la dinámica humana, las rivalidades y las colaboraciones que a menudo dan forma al producto final. Heston y Brunner, con su mezcla de competitividad y camaradería, añadió un capítulo al rico tapiz de Hollywood, un capítulo que sirve de testimonio de la magia del cine. Porque al fin y al cabo, no se trata solo de las historias que contamos, sino también de las historias que vivimos.